¿Qué tal señoras y señores? Soy el hijo del pirata Morgan. Quiero mandarle un mensaje al Consejo Mundial de Lucha Libre. Hace unos días hice un comunicado en Facebook donde me molesto por algunos personajes similares a algunos personajes de la lucha libre. Así como lo hicieron con el rayo, con el santo, con demon, ahora con los piratas. Quiero decir que los entiendo, que los perdono porque todos los personajes estamos haciendo algo bien. Somos personajes que estamos luchando cada ocho días en diferentes estados de la república, en que estamos haciendo ruido. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Incluso me siento un poco halagado, un poco motivado. Porque así como al principio de mi carrera muchos luchadores me motivaban, yo quería ser como ellos. Ahora me toca estar de este lado y claro que me siento halagado cuando se ponen alguna vestimenta similar a la del hijo del pirata Morgan. Yo creo que la motivación está a flote porque los piratas estamos haciendo las cosas bien. Y pues ahora platicando con mi esposa me hizo entender que ahora me toca estar de este lado. Me toca ver cómo somos motivación, cómo las personas nos agarran como un ejemplo. Al principio me molesto porque tengo dos hijos. La gente que me conoce sabe que tengo dinastía luchística pequeña, que van a ser luchadores. Y pues al principio yo lo veo personal porque tengo dos hijos, tengo que dejarles un camino, una máscara, un legado. Pero viéndolo bien les voy a inculcar eso, inculcar que sean auténticos, inculcar que tenemos una mentalidad y tenemos que seguir trabajando. Y la lucha libre, aunque el personaje que te pongas, si el luchador es bueno con el personaje que se ponga, va a figurar. Me siento igual un poco molesto con ellos porque los piratas estamos bloqueados y nos han bloqueado en algunas promotoras. Y pues eso quiere decir trabajo, ¿no? Al igual que lo hace con sus elementos que los bloquean. Yo estoy de este lado del luchador y ellos lo que hacen es querer salirse a ganar un dinero extra para mejorar su estilo de vida. Pero es algo que ellos no entienden, que no piensan en su trabajador, no se ponen en sus zapatos. Pero yo estoy de acuerdo en que tengan sus personajes similares a los que estamos haciendo historia para poderles sorbedentar a sus familias, ¿no? Yo tengo que ser humano y siempre lo he sido. Trato de aprender de mis errores. El hijo del pirata Morgan se sigue preparando, siempre está en los mejores eventos. Próximamente nos estamos presentando en Estados Unidos. Ese es otro tema. Gracias a la empresa RGR, IWRGR, la empresa FULL, todas las promotoras independientes que nos están apoyando. Todas las arenas que ya saben que los piratas pisamos. El hijo del pirata Morgan deja el 100%. Este es un mensaje para ellos para que ojalá puedan solidarizarse con sus luchadores. Que no los bloqueen porque al final del día ellos tienen que llevar comida a su mesa. Pero he sabido en muchos casos que, pues, la verdad no quisiera hablar de eso. Ya es un tema que todos saben. Los independientes estamos dejando eso, ¿no? Ya somos muchos personajes que estamos creciendo con las nuevas plataformas, con todos los medios. Y yo no tengo miedo a decir la verdad, ¿no? Porque, pues, al final, los piratas, la buena lucha libre, la del hijo del pirata Morgan, es quien me recomienda. Gracias por tomarme en cuenta y querer motivarse con mi personaje, con mi máscara, con todo lo que he desenvuelto el hijo del pirata Morgan, Anteo Surtiz, claro. Este, pues, voy a seguirle echando muchas ganas para dejar eso en tanto los aficionados, tanto como algunos compañeros. Les agradezco el apoyo. Y, pues, que les vaya como se porten perros arnosos, ya saben. Y, pues, gracias. Ojalá y compartan este video. Este, que llegue a muchos, este, muchas reproducciones. Que llegue a muchas páginas de lucha libre. Yo sé que hay unas empresas, o mucha gente que me tira, mucha gente que no sabe, mucha gente que no me conoce, mucha gente que es nueva en la lucha libre. Mucha gente que sigue mi carrera. A todos les agradezco. Ojalá y compartan este video. Que llegue a todos los grupos de la lucha libre. Yo sé que hay mucha gente bonita. Mucha gente que nos está, este, nos está apoyando. Al igual a todos los que, a veces me meto en los comentarios en Facebook. Entonces, todo es bueno, ¿no? Para seguirnos motivando. Este, y quiero decirles que, pues, gracias. Perros arnosos.